Lo ven ruletear en su Cherokee levantada Con unas tebitas pa' empezar la cotorreada El Don Julio y la champaña no pueden faltar Y su carnal el Talibán que siempre al mil está Lo ven ruletear en su Cherokee levantada Con unas tebitas pa' empezar la cotorreada El Don Julio y la champaña no pueden faltar Y su carnal el Talibán que siempre al mil está Por las calles de Perry seguido lo ven pasear Y también por el Wash tirando polvo lo verán Con su equipo Downside Writers que nunca se rajan Y en pilas y alegres siempre ellos de estar En motos y racers nunca se quedan atrás Y goza la vida porque sabe que es por tan Nadie es más que nadie aquí todos somos igual Pero si nos buscan bien no sabemos activar Ando bien andamos al cien con mis compadres Siempre alegres nadie nos gana Y sobra la lana la sensación toca pa' empezar a tomar Pa' acá su clicano con y clicando chambiando Desde morro siempre firme para el negocio Con el J.Darkicks y el 23 a un lado Y toda la bola que siempre nos da respaldo Mis dos hijas me alegría saben Por ellas doy la vida Y mi jefita desde el cielo se que ya nos cuida Mis carnales saben que siempre los cuidaré La familia para mí es lo más importante Me voy a me despido aunque no les diré mi nombre Por la clave del seis Por allá me conocen Me verán en las montañas con los camaradas Gozando la vida mientras pueda y Dios lo quiera Ando bien andamos al cien con mis compadres Siempre alegres nadie nos gana Y sobra la lana la sensación toca pa' empezar a tomar ¡Gracias! ¡Gracias!